Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy vamos a hablar de Historias sobre el corazón roto y tal vez un par de colmillos Este libro está escrito por Mónica Beltrán Rosón Es la historia de Sebastián que nos cuenta sus experiencias en el amor Desde que tuvo a su primer mejor amigo y él se mudó y ya no lo volvió a ver Hasta su primer corazón roto que fue a causa de un amor no correspondido Él tenía como un crush en esta persona Pero pues era una persona más grande que él entonces Y bueno, cómo se van superando estas cosas, desde la perspectiva de un niño Hasta que Sebastián crece Y bueno, antes de esto Sebastián tiene una idea muy interesante que yo comparto y me gusta mucho Acerca de las coincidencias Como el destino y estas cosas Él dice, desde la primera página dice La vida es una cadena de acontecimientos que se relacionan entre sí necesariamente Y está completamente seguro de que una serie de acontecimientos Les tiene que llevar pues a otra Un ejemplo de esto es que él está segurísimo Que de no ser por el asesinato de John F. Kennedy El día que pasó, la hora en la que pasó y todo eso Sus papás no se habrían conocido Y pues él explica todo eso Pero si quieren saber más de ello pues Le dan el libro Entonces sí, es la historia de Sebastián y del amor Pero eso no acaba con su primer corazón roto Porque un día, después de unos años Él conoce a una niña Muy bonita, de ojos verdes De la cual no sabemos su nombre Hasta como por tres cuartas partes del libro Y pues ellos entablan una amistad Y Sebastián Siente cosas por ella Y es un libro muy bonito Porque De verdad te enseña cosas del amor O te recuerda cosas del amor Y te hace sentir Enamorado Como este niño De 13, 14 años Que ahora es Sebastián Y todas las locuras que él hace Por Pues por la niña que le gusta Además Habla así Habla del amor Pero también Nos También tiene como este toque fantástico De Que nunca nos afirman nada Por supuesto Pero Nosotros Pues Podemos imaginárnoslo Porque Esta niña que a él le gusta Es una persona muy peculiar Tiene Ciertas características Muy extrañas Y su papá también Como Por ejemplo Su papá Les voy a decir solamente una Su papá tiene una especie de Hipotermia muy extraña Que hace que todo el tiempo Este Muy frío Y bueno Es un libro maravilloso A mí me encantó Yo creo que para Chicos Medianos Grandes Para todo el mundo Está muy bonito Es una muy bonita experiencia De este libro Además Se lee súper rápido Y Pues nada Me gustó mucho Le doy 5 de 5 estrellas Está súper padre Muchas gracias a mi novio Por recomendármelo Y por Estar como 3 años Diciéndome Léelo 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 Y pues nada Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Mi reseña Espero que se animen a leer El libro Y si ya lo leyeron Díganme ¿A ustedes también les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo leyeron en secundaria? ¿Lo acaban de leer? Apenas lo van a leer Yo creo que si yo hubiera leído Esto en secundaria Me habría encantado Muchísimo más De lo que me gustó Actualmente Pero de verdad Sí me gustó Así que Pues sí Eso es todo por este video Espero que me apoyen Con su like También sigan En mis redes sociales Que ya saben Que son Twitter E Instagram Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye